Me retiro de aquí aunque no quiero Pumar y un cigarrillo pa' no sentir que muero Solo es que me siento y no sé si es que así puedo Siento que soporto el peso de todo y todo el mundo entero Y ser no soporta esa lluvia de balas hoy No puedo contigo y sin ti no sé dónde estoy Y ser no soporta el rencor cuando me hablas hoy No vivo contigo más sin ti no sé dónde voy Me retiro de aquí aunque no quieras ser fuerte Si ya no hay nada pienso yo pa' obligarte Quizá me recuerdes ahora debo marcharme Tuyo es la palabra no consigo olvidarte Me retiro de aquí aunque no quieras ser fuerte Si ya no hay nada pienso yo pa' obligarte Quizá me recuerdes ahora debo marcarme Tuyo es la palabra no consigo olvidarte Me retiro de aquí yo no quiero no Tu amor me da vida pero tu odio no Solo es que me siento y realmente así estoy Me retiro de aquí yo no quiero no Tu amor me da vida pero tu odio no Solo es que me siento y realmente así estoy Mi ser no soporta esa lluvia de balas hoy No puedo contigo más sin ti no sé dónde estoy Mi ser no soporta el rencor cuando me hablas hoy No vivo contigo más sin ti no sé dónde voy A-M-U-R-T no soy yo en U-Q-E-N-S Échame la pulpa si es así como lo ves Te doblaste mi alma y mi espíritu al revés Quiero ir contigo pero dime que quieres A-M-U-R-T si soy yo tú quien crees Te perdono todo pues soy justo aunque no puedes No me dirás nada soy el malo y quién eres Vamos di adiós si no sabes que quieres Mi ser no soporta esa lluvia de balas hoy No puedo contigo y sin ti no sé dónde estoy Mi ser no soporta el rencor cuando me hablas hoy No vivo contigo y sin ti no sé dónde voy Me retiro de aquí aunque no quiero Tomar un cigarrillo pa' no sentir que muero Solo es que me siento y no sé si es que así puedo Siento que soporto el peso de todo y todo el mundo entero Me retiro de aquí aunque no quiero Tomar un cigarrillo pa' no sentir que muero Solo es que me siento y no sé si es que así puedo Siento que soporto el peso de todo y todo el mundo entero Me retiro de aquí yo no quiero, no Tu amor me da vida pero tu odio, no Solo es que me siento y realmente así estoy Aló Me retiro de aquí yo no quiero, no Tu amor me da vida pero tu odio, no Son los que me siento y realmente así estoy Aló 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 Aló